sean bienvenidos este día compartiremos el tema múltiplos de un número analicemos la siguiente situación en una panadería se vende el pan en paquetes de la siguiente manera el paquete de semitas contiene tres panes el paquete de quesadillas contiene cuatro panes literal a carmen compró semitas qué cantidades pudo comprar literal b miguel compró quesadillas qué cantidades pudo comprar solucionemos la situación planteada en el literal a la pregunta es carmen compró semitas qué cantidades pudo comprar como las semitas se venden en paquetes de tres panes entonces se utiliza la tabla de multiplicar del tres un paquete contiene tres semitas por lo tanto multiplicamos uno por tres eso nos da un resultado de tres para dos paquetes multiplicamos dos por tres y obtenemos un resultado de seis para tres paquetes multiplicamos tres por tres y obtenemos nueve semitas para cuatro paquetes multiplicamos cuatro por tres y obtenemos una cantidad de doce semitas para cinco paquetes multiplicamos cinco por tres y obtenemos quince semitas y para seis paquetes obtenemos 18 semitas y así sucesivamente por lo tanto la respuesta en el literal a es que carmen pudo haber comprado tres seis nueve 12 15 18 etc cantidad de semitas en el literal b la pregunta es miguel compró quesadillas qué cantidades pudo comprar como las quesadillas se venden en paquetes de cuatro panes entonces utilizo la tabla de multiplicar del cuatro para un paquete son cuatro quesadillas para dos paquetes utilizando la tabla de multiplicar del cuatro multiplicó dos por cuatro y tengo ocho quesadillas para tres paquetes tengo doce quesadillas para cuatro paquetes multiplicó cuatro por cuatro y tengo 16 quesadillas para cinco paquetes multiplicó cinco por cuatro y tengo 20 quesadillas y así sucesivamente por lo tanto la respuesta es que miguel pudo comprar 48 o 12 o 16 20 24 etcétera cantidad de quesadillas para comprender mejor la lección analicemos el siguiente texto el número representado por el cuadro es múltiplo del número representado por el círculo si el resultado de multiplicar el número representado por el círculo por un número natural representado por el triángulo es decir el círculo multiplicado por el valor del triángulo es igual al valor del número representado por el cuadrado entonces el cuadrado es múltiplo del número representado por el círculo si le ubicamos valores tanto al cuadrado como al círculo y al triángulo podríamos tener el siguiente ejemplo el número 6 es decir el 6 representado por el cuadrado es múltiplo de 3 el círculo es representado por el 3 si el resultado de multiplicar 3 por el número natural 2 es decir que 3 por 2 es igual a 6 es decir el círculo representado por 3 multiplicado por 2 que es el triángulo da como resultado 6 y 6 es múltiplo de 3 ejemplos los números 3 6 9 etcétera son múltiplos de 3 ya que se obtienen de multiplicar 3 por números naturales por ejemplo 3 por 1 3 3 por 2 6 3 por 3 los números como 4 8 12 etcétera son múltiplos de 4 ya que se obtienen de multiplicar 4 por números naturales ejemplo 4 por 1 4 4 por 2 8 4 por 3 12 etcétera el 0 es múltiplo de cualquier número ya que 0 multiplicado por el valor que representa el triángulo es igual a 0 donde el triángulo es cualquier número natural es decir 0 multiplicado por cualquier número es igual a 0 resolvamos los siguientes ejercicios número 1 escribe 5 múltiplos para cada uno de los siguientes números literal a 5 literal b 7 literal c 10 en este caso vamos a utilizar la tabla de multiplicar la tabla de multiplicar para cada uno de los números en el literal a multiplicamos 5 por 1 igual 5 5 por 2 igual 10 5 por 3 igual 15 5 por 4 igual 20 5 por 5 25 por lo tanto los múltiplos de 5 son 5 10 15 y 25 en el literal b utilizamos la tabla de multiplicar del 7 7 7 por 1 7 7 por 2 14 7 por 3 21 7 por 4 28 7 por 5 35 por lo tanto múltiplos de 7 o los primeros 5 múltiplos de 7 son 7 14 21 28 y 35 en el literal c utilizamos la tabla de multiplicar del 10 10 por 1 10 10 por 2 20 10 por 3 30 10 por 4 40 10 por 5 50 número 2 en el supermercado cada caja tiene 6 jugos cuantos jugos se tendrán si se compra literal a 1 caja literal b 2 cajas literal c 3 cajas literal d 4 cajas literal e 5 cajas en este caso utilizamos la tabla de multiplicar del 6 en el literal a 6 por 1 es igual a 5 cajas 6 por lo tanto la respuesta es 6 jugos en el literal b 6 por 2 por lo tanto la respuesta es 12 jugos en el literal c multiplicamos 6 por 3 igual 18 por lo tanto la respuesta es 18 jugos en el literal d 6 por 4 igual 24 la respuesta es 24 jugos y en el literal e 6 por 5 igual 30 por lo tanto la respuesta es 30 jugos jugos. Número 3. ¿Cuál es el menor múltiplo diferente de 0 de un número? Explica en tu cuaderno. El menor número es el que se obtiene al multiplicar por 1. Por ejemplo, el menor múltiplo de 3 es 3, ya que se multiplico 3 por 1 es igual a 3. El menor múltiplo de 4 es igual a 4, ya que se multiplico 4 por 1 es igual a 4. Por lo tanto, la respuesta es el que se obtiene al multiplicar por 1. Bendiciones para todos. Nos vemos en el próximo video.